Música Hola muy buenas y bienvenidos a esta chiquemerto y hoy les traigo Good Lord War Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, ItLiveTrobo y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos, adentro, a ver que nos encontramos hoy, venga Tengo que hacerme yo a esta nueva modalidad de dos armas porque me cuesta un poquillo Mola un montón, lo he probado, está genial, mira otro, what the fuck O toma Y es el único bicho que hay por aquí al que puedo darle con el hacha, ¿verdad? Mola Ala Dos en un solo rincón, ¿eh? Eso quiere decir que puede que me haya dejado alguno más Vale He vuelto a subir por el mismo lado, ¿en serio? ¿De verdad me lo juras? Que sí, que sí Joder, qué torpe Al del otro lado, ¿eh? Estoy aquí Creo ¿Puedo? No Eh, ¿y qué tengo que hacer? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy para allá? Ah, lo veo, lo veo Con esto de aquí De hecho, si puedo derrumbarlo directamente desde aquí Coño, que me... Que me mato Ok Esto me ha recordado Ah, ¿y cómo se llama este juego? Lo tengo también en el canal Se llama, creo que era Alpha, ¿no? Hay un momento guapísimo en el que estoy empujando una cosa de estas Una viga Y mientras estoy empujando cojo una forma muy particular Le pongo la música de fondo de una película épica Mientras estoy empujando va subiéndose Se va poniendo un poco erguido Vale Hemos subido ¿Eso qué? Una mancha en el hielo Ok Un otro golpe que me he intentado para reventarla ¿El puente sacará a los muertos de Midgar? No creo Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim Pero ¿Quién está tan loco como para entrar ahí? Soy Kratos, tío, no... Es que no saben quién soy No lo saben, ¿no? Ahora que saben que soy griego Deberían preguntarse por qué estoy aquí y qué ha sido de los otros dioses Fliparían colores, ¿eh? Vale Vida, seguro Vida Y me indican por aquí Pero Yo creo que voy a esta zona Además, tendré que venirme con Atreus por aquí Eso me indica que Atreus se va a poner bien Es un spoiler como una casa Y aquí abajo hay algo No voy a darle Creo que eso revienta el puente Voy a tener que venir por aquí con Atreus Ya os digo que esto no puedo abrirlo sin él Es un spoiler, tío Vale Sí, sí, tendré que venir por aquí No quiero reventar eso porque lo mismo me quedo sin el puente Ya que estoy No No ha tirado el puente pero sí ha tirado algo abajo Y yo vengo de abajo ¿Cómo? Aquí Eso no me lo esperaba Puede que sea algo importante, interesante No solamente dinero, ¿eh? Baja, baja, baja Corre, Kratos, corre Tú puedes Ok Y Sí Es una reliquia Dos de cinco Me faltan tres Puede que las encontremos por el camino Si lo hacemos todo y lo hacemos todo bien Arriba Vale, pues aquí no puedo hacer nada más Espera porque lo mismo reventamos esto No Solo con las flechas de Atreus Muy bien Pues Ya está Me da vuelta No, no Ahora Y Que hay que hacer un jarón de esos Mirad, aquí también hay cosas, ¿eh? Vamos a tener Creo que vamos a tener que dar toda la vuelta Por aquí Para luego darle a esa cadena y bajarla Y de forma que hagamos esto más rápidamente Más rápido y más fácil Ok Coge el otro arma que esta no vale muy bien aquí No va del todo bien No hay nada más por aquí, ¿eh? Para arriba El puente de los condenados Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos Hostia ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica El poder de Helheim mismo Pero lo que quieres es su corazón Quítaselo y nos iremos ¿Cómo? Montajaleo Sabes hacerlo, ¿verdad? Vale Recordad que no tenemos a Treus, ¿eh? No podemos distra... ¿Qué cojones es eso? ¿Eso es Zeus? ¿What? No tengo ni puñetería de quién es ese ¿O qué es eso? ¿Qué te meto? ¿Puedo dar con esto? Uy, espera, espera, espera Lo mismo lo levantamos ya Toma No sirve de nada, ¿eh? Hay que hacerlo más, ¿no? Vale, pues esa zona creo que no podemos hacer nada hasta que terminemos Puede que después de matarlo porque no hay salida, ¿eh? Esto sigue hacia adelante y creo que va directamente hacia aquel espíritu No deberíamos ir para allá Se supone que no Puede que a la vuelta tenemos que reventar esta puerta Vale A lío A liarla Y en principio Él está ahí como guardián En el caso hipotético de que intentemos cruzar Él va a saltar y va a atacarnos Porque es un guardián Está para evitar que pasemos Aunque no sé qué pasará si... Vale ¿Qué me ve? Ahí viene Ojo, no tenemos ninguna ayuda ¿Se ha cerrado? Mira, está Pues... Estamos solos Ah, por él Cuidado, ¿eh? ¡Hostias! ¡Que se te engañan! ¿Qué dices? Toma, 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 toma Cuidado, ¿eh? Ya, ya Lo he visto ¡Cuálda! Ok Cuidado con esto No sé qué me da, pero no voy a ponerme a tiro Ok Ok A darle Bien, bien Uy Cuidado Perfecto Yo creo que correteando por el mapa así no me va a dar No debería, ¿eh? Solo tenemos que estar atentos a él Ok A por él Es muy fácil No nos faltas y correteamos, chicos No hace falta esquivar ni hacer nada especial ¿Qué cojones? Eso no me lo esperaba ¿Qué está haciendo? Eso no me hace nada a mí, ¿eh? Ahí estamos Dale, 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 dale Mierda, cuidado Vale, más bichos, ¿eh? No, no, no Los pequeños y fuera Pero bien con eso Ha empezado a tirar mierda Le metemos aquí un poquito Vale, me ha tocado, ¿eh? Ota de mierda ¿A qué vas a tirar? Eso no me interesa a mí Oh Bichejos Cuidado Ok Ataque Ataque Y a por él Oye, que es muy fácil Cuidadín 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 Oh Que me encierra, ¿eh? Ahí lo tenemos Ni me está tocando Correr A por él Uy Cuidadín Otro ataque El tercero y último A por él Uy, que le meto con el grande Vale Vale Ahí se me ha tocado Cuidado, ¿eh? Uy, le he cortado Eso no sé lo que podemos hacer ¿Qué dice? Vale, cuidado con la ola Directo a por él, ¿eh? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuidadín Los pequeños me toca un poco la moral A por ellos ¡Hola! ¿Qué dices? Ya me tocó Ya, ya, ya Porque hay muchos pequeñajos Bien, bien, bien Cuidadín A por él ¿Hola? No Otra cosa Vamos a por él Bien Eso casi Ahí, ahí Cuidado Ok Está muy, muy tocado, ¿eh? Cuento de tiempo Cuidadín Un ataque Eso casi Un detrasporte Así que más Ok Cuidado, ¿eh? Prefiero las distancias largas Muy bien Cuidado Uh Eso está a punto de alcanzarme Cuidado que saltas Cuidado 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 Vale Ahí está, mi chico Uy, se me escapó Último golpe, ¿eh? Eh Vale Por esto Por detrás Uh, casi Mierda Un poquito Vale Tú mismo Está muerto, ¿eh? Eh, no está ¿Qué dice? No lo veo Ok Cuidado con las olas Directo por él Qué bien Que está el muerto, tío Vale Eh, lo tengo, lo tengo A por él Sí, señor No ha sido nada difícil Un poco complicado De hacer todos los fondos Pero Toma Eh Eh Hostia El corazón, hermano Tendrás que ensuciarte las manos Ya, ya Eso que ha sido un repeluz 51 de experiencia Venga ya, tío Era muy grande Mola el bicho, ¿eh? Ala Que te aproveche Toma Otra más Venga Ala Joder Los separadores Dale, dale Bestias Pues no, ahorita vamos a vueltos de sangre Madre mía Bestias, poco Ala Dica así ¿Alguien quiere pollo? Ala Tengo el corazón Señor La cosa curiosa es que ahora absorbe Como la Como absorbe la sangre Y ya se pone todo guapo Ya veréis Ala Ya está absorbiéndola ¿O no? Sí, sí Tengo el corazón No necesito nada más Es todo Pero mejor no te demores, ¿eh? ¿Eso qué es? Oh ¿Qué dices? ¿Qué hace aquí? Zeus Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? Vale Ya estoy limpito Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Heldor Un segundito Aquí tenemos al bichejo en cuestión Matur Helson ¿Qué está fallido? Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo Ya Cojamos lo que por aquí que me interesa, ¿eh? ¿Esto qué es? Legendario Vale Muy bien Un poquito de vida, por favor Que me he dejado bueno ¿Hay algo más de vida por aquí? Sí Aquí hay un poquito más Otro poquito por aquí Nos han dicho que no vengamos para acá Pero Siento mucha curiosidad ¿Eso qué es? ¿Qué bichejo es ese? ¡Eh! Mira qué montón de gente Claro Normal Muy normal Espérate, voy a ver si por aquí hay algo más Aparte de lo obvio No Ahí hay un cofre Hay que mirarlo todo con lupa Ya sabéis No hay bajadas Bien Hay que ver cómo abrimos la puerta Ok No me la arma Esto me da igual Vale Vida no, pero el resto sí Para adentro ¡Hola! ¡Qué montón de vida! ¿What? No me ha hecho falta Así que ¡Eh! ¿Qué cojones? Yo no debería estar aquí Ya, ya Hace frío Date prisa Dame tus espadas ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar Vamos ¿Cómo he llegado aquí? Esta parte no debería pisarla él Tengo el equipo en Midgar Ahora vuelvo ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira Ya están listas para los vientos de hell Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas ¿Qué? Control Sí, bueno Igual que con las flechas Oh Vale Solo puede contener 10 segundos antes de volver a la última trampa del viento Ok 10 segundos, chicos Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta ¿La ves? Tienes que soltarla Ajá Oh, ya se me ha ido, ¿verdad? Sí Son 10 segundos Vale Ya pillo cómo funciona esto ¡Hostia, es que guapo! Espera, espera, espera ¡Para mí! Ya lo damos aquí, ¿verdad? Sí Ya, ya A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro Y desaparece Llevamos fuera mucho tiempo Vale, esa es su forma de decirnos que tenemos que volver Llevamos mucho tiempo fuera Bueno, pues ya sabemos cómo se usa esto Mola, mola muchísimo Las esferas verdes, bien ¡Ah, amigo! Tú lo sabías, ¿no? ¿Y dónde estamos? En la parte de... En la parte de arriba La que me faltaba por ver Sí Sí, sí Ahí tengo el salto No, ahí tengo la bajada Ahí tengo el salto Y justo aquí abajo tengo el arcón Que vendré En su momento vendré si puedo Y si me dejan con Atreus Que ya os digo que es un pedazo de spoiler Mirad, eso no puedo abrirlo sin Atreus Así que si subo O si abro esto para volver Sí, voy a tener que volver con él para poder abrir esto Ya veis Bueno, tenemos que buscar luz Y supongo que me valdrá esta, ¿no? ¿O qué? Se cierra la puerta pero me llevo la luz Oye, si se me va aquí y no lo uso Se volveré a la puerta O me quedaré encerrado sin poder hacer nada No lo iba a probar igualmente Porque no quiero quedarme sin... What, what, what? No tenemos ayuda, ¿eh? Así que... A lo que surja Ya, ya Mira, aquí anda Ya, ya Ok Ok, ok, ok Vale, continuamos desde aquí A ver Nos hemos cargado todos los bichos Vamos a intentar analizar Hay algo ahí dentro Un arcón Ay, no puedo Analizamos la zona A ver qué nos encontramos Oh, vale Aquí veo algo más Vale, la puerta es esto, ¿vale? Pero yo no voy a usar esa puerta de momento Esperad Por aquí Ajá Esto va a ser para nuestro hijo Sí No me queda otra No, tú no Me da vuelta Y unos cuantos jarroncitos más Y no puedo saltar muy bien Un poco de vida, venga Bueno, ahí hay otra cosa para poder reventar Sí, hay unas cuantas por aquí, ¿eh? Hay unas cuantas Pues nos ceñimos a la historia principal Le damos a esto Y corre, corre, corre Listo Más bichos que no veo Ahí está Ojo Ok Aquí hay otra Ah, vale, vale, vale Eso va a ser para el cofre que hemos visto antes, ¿vale? A ver si puedo pillarlo Pero hay que pillar la de aquí atrás, ¿eh? Y de aquí no se puede entrar por aquí No Esto va a ser muy raro Si lo quito, me cierra la puerta No Pues creo que me va a hacer falta otra luz o algo Voy a coger por aquí Es el único lugar que me deja ver No, espera, por aquí arriba Para mí Y otro más para reventar La de trabajo que tengo para que mi hijo en cuanto se ponga bueno Ahora, vámonos Eh, por aquí Voy a ver si puedo coger esto y cruzar con ello Pero no lo creo, ¿eh? No, no se puede, ¿veis? Pues tengo que ver de qué forma traer aquí un fuego verde de esos, ¿eh? A ver si tengo la capacidad de hacerlo No, no me dejan, no me dejan Mira aquí Y se me cierra, ¿veis? No, no se puede, no se puede No se puede hacer trampas Así que tiene que haber alguna otra forma A ver si por aquí de casualidad hay algo interesante que pueda utilizar Aquí parece que hay una bajada, ¿eh? Que no se puede No se puede acceder ¿O es por aquí? No, tiene que ser por ahí pero aún no se puede acceder Vale Porque aquí veo yo una subida Ah, estamos en el principio, ¿ya? Sí, sí Estamos en el principio Voy a coger por aquí Perdona, hermano Sigo dándole vueltas a lo que oí antes ¿Zeus era tu padre? Ahora no Sí Pensemos solo en salir de Hel Ahí te doy toda la razón Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio Vale, pues un segundo Puede que cometamos un error Así que vamos a intentar guardar Guardamos Y voy a guardarlo por aquí en cualquier sitio Veamos La última se supone que es la más reciente Sí Vamos a sobreponer esto Confirmar Ok Porque quiero coger una luz de esta Y pasarla por el puente Si se puede Ah, si tengo aquí otra What? Ah, porque me piden la otra Vale, vale, vale Bueno Voy a intentarlo Ocho Corre por favor Seis Cinco No No da tiempo, mira No da tiempo No No se puede Pues de alguna forma se tiene que poder Porque esto aquí Es para usarlo Ah, espera, espera Espera, espera A lo mejor es porque hay una esfera verde Debajo de una de estas Detrás de una de estas puertas O esta O en el otro lado Allí A lo mejor hay una luz verde Que ahora mismo no tenemos ningún acceso Pero que lo tenemos con el tiempo Y también he visto una cosita Espera Vamos a ver Por aquí no puedo bajar Pero sí que puedo subir por aquí Eso es Porque aquí hay una cadena Ah, pero también está por detrás de esto Vaya hombre Es que hay una cadena que baja Y es la que hace que sea más fácil la ruta Pero claro Ya os digo que esto va a ser Vamos a tener que hacerlo con nuestro hijo Tenemos que volver Sí, sí No nos permiten hacerlo de una forma mejor Porque si lo acomodamos Luego venimos con nuestro hijo Lo hacemos todo muy rápido Muy bien, muy bonito Pero como esto es un mundo Al que tenemos que acceder Y vendremos para acá Seguramente Y si no vendré yo por mi cuenta también Intentaré hacer todo lo que no hemos hecho Porque no tenemos a nuestro hijo Bueno, pues esto es fácil Solamente tenemos que coger Esto Que ha vuelto Por lo que veo Y le damos a Quitamos en medio A este de aquí Ah, hay que abrir Ok Y abrimos las puertas De hell Guau Todos para adentro Hostias Esta cámara que no puedo mover Ahora Y esto como lo usamos ¿Veis lo que os digo? Tiene que haber alguna forma de usarlo No, esta es la que usamos para poder atravesar No, no Me hace falta Ah, pero si tenemos la puerta abierta Espérate Pues esto cierra la puerta ¿No? ¿Qué? Para darle aquí Y averiguar ¿Qué carajo es esto? Un arcón Ok Nada No he dicho nada Para decir Me queda la otra esfera verde Pero claro La otra esfera verde no me la puedo llevar Es que si voy Desde aquí Cojo esa esfera No voy para el fondo La puerta está cerrada Pero da igual porque ya se queda abierta La otra esfera verde no se puede usar ¿Cómo lo hacemos para usarlo allí? Vendremos con Atreus Espera, espera, espera Oh, lo que tenemos ahí delante, chicos He visto aquí una esfera verde Hay que usarla por todo el camino Tenemos esfera verde por todo el camino Pero mirad lo que tenemos aquí Un guerrero Y nos hace falta Hola, pequeño guerrero Voy muy armado Si quieres probar Vale Ojito, ¿eh? Que estos son muy, muy duros Cuídalo Bien, bien Estamos colgando la armadura Oh, eso no me lo esperaba Mierda, es muy rápido Ya estamos bien jodidos Oh, me dio Cabo, padre Tenemos una mayor defensa Con lo cual ahora sí que podemos Concentrar estos bichos Vamos allá Toma A tu casa Oh, vale Resulta más fácil Un... ¿Qué es esto? Un pomo de espada Poco común Vamos a verlo Coño Todo en positivo A ver, espérate Claro, este me da solamente fuerza Este me da fuerza Rúnico y suerte Además me da Me debería quitar Dos de fuerza ¿O qué? No, no Son diez Este solo tiene ocho Hostias Pues ya está Pone este Por supuesto Y además se puede mejorar El que tengo puesto No se puede mejorar Este sí Además tiene la posibilidad De conseguir Una posibilidad baja De obtener un don de fuerza Al matar un enemigo Muy bien Mejorado Bien, bien ¿Puedo mejorar ahora? No Ah, claro Es que aquí no tenemos nada puesto Nos falta una habilidad Que no tenemos Claro Y esto a ver si lo puedo mejorar Que me interesa Bueno, pues Empezamos a coger cosillas ¿Eso qué es? Lo del viajero Ahí tenemos para poder hacernos Una mejora en alguna de las piezas Que nos hemos puesto por ahí Del viajero Un montón de plata Y... Ya está Vale, tenemos que volver a la puerta Coger esta luz O la de la puerta Me da igual Voy a coger la de la puerta No creo que se cierre Y llevarlo a esta esfera A ver qué ocurre No pasa nada Ah, creo que es para poder llevarla al fondo O sea, de una a otra Hasta que podamos llevarla al fondo Porque no se puede llevarle la mano Más de 10 segundos Vale Es un simple puente Para poder seguir No Ahora Uy, cuidadín Y mientras Yo debería avanzar Para saber si hay más enemigos ¿Veis? Lo sabía No, no me ataques Ya Tío bicho Ah, tengo aquí más Que no me ataque Te he visto Te he visto Te he visto de reojo Espera, espera Vale Ok Ven, hombre, ven Ahí está Oh Mierda Me queda un tío aquí Toma Está alterado, ¿no? Ok Luego Ya no hay nada más por aquí La siguiente esfera está justamente delante mía Muy bien Pues ahora hay que cogerla de aquí Para llevarla para allá Vamos a cogerla lo más al filo posible Por si las moscas Si fallamos en esto Creo que tendremos que volver a la puerta Al último lugar en el que lo hayamos dejado Y este es el de la puerta No es el de la caseta esa En la que dejamos la esfera Aquí hay que buscar dónde dejarlo Y esto no va a ser muy fácil Bichejos Vale Cuando mejoremos este arma Que ya por sí es brutal Lo vamos a explicar Ya, ya, ya Lo vi, lo vi Ahí es el con Hemos llegado Vale Tranquilo Me ponen los nervios, tío Listo Estoy limpiando porque no sé dónde está el siguiente tramo No lo veo, ¿eh? No veo el siguiente tramo donde dejarlo Vale, tenemos que cogerlo desde aquí Pero lo que no sé es dónde podemos dejarlo Ah, espérate Recuerdo que era por aquí Míralo Qué jodido, ¿eh? Espera, ¿se puede hacer desde abajo? Se podría hacer desde abajo Pero tenemos que dar la vuelta Creo que nos va a costar menos Si subimos Vamos a intentarlo Venga Si nos sale bien, genial Eso que me llevo Me pongo el borde A ver, corre No, no, corre Corre Ahí Sí, señor Vale Y desde aquí tendríamos que llevarlo al siguiente punto Para acá Vamos a buscar el siguiente punto Ahí está Uy, esto es para llamar a la serpiente Pero aquí no hay serpiente Está en el mundo Original No en este Que es simplemente el mundo de los muertos Hay que buscar dónde tenemos la esfera Allí la veo Pero, ¿qué dices? Está un poquito justo, ¿no? ¿De verdad me vas a hacer este camino hasta allá al fondo? Ah, no Hay aquí otro Y por cierto Eh ¿Qué te he visto? Dame esto Ojito, porque si tiramos el hacha no podemos cargar el segundo arma, ¿eh? Mirad Tiro el hacha Ah, sí que puedo, sí Y dejamos ahí ¿Dejamos ahí el hacha? Vale No lo sabía Bueno, pues de aquí tenemos que irnos aquí Básicamente dar la vuelta y engancharlo ahí arriba Ok A darlo a todo, venga Corre 8 segundos Hay que serlo Perfecto Y ahora desde aquí solo tenemos que llevarlo hasta el fondo Hasta aquí Y desde aquí será más fácil llevarlo hasta la parte de la parte Pero hay bichos Pero hay bichos A limpiar Oh, todo Oh Eh, pero que Venga, hombre Qué mucho asqueroso Ya, ya Lo veo, lo veo Fuera Vamos a tomar La mierda, rojito Vale Bueno, realmente, ¿para qué me traigo yo eso para acá? ¿Por qué me estoy trayendo para acá la luz? Es que no lo sé Lo digo porque ya está, ya puedo irme, ¿veis? Está aquí La salida Vale Aquí abajo Para esto Un arcón final Vale, ahí lo veo Ok Ahí lo veo y no lo veía antes No hay que llevárselo al fondo, sino que llevárselo aquí atrás Hostias Madre mía ¿Qué dices? Uh, esto me va a costar un poco Vale Igualmente desde aquí no podemos llevarlo Tenemos que llevarlo hasta ahí Y luego desde ahí bajamos A ver A ver si me sale bien a la primera Ven conmigo Corre, corre Ocho segundos Para adentro Muy bien Ya desde aquí me pongo yo en posición Más o menos ahí Para intentar Ahí Corre, corre Uh Dos Uno Oh No, tío Lo hemos perdido De verdad Tengo que volver otra vez al principio Un segundo, ¿eh? Voy a ponerlo ¿Por dónde lo probamos ahora? No Vale La luz se queda aquí, ¿eh? Bien, bien, bien Pensé que tenemos que volver al principio Dame esto, anda Venga Tío, no da tiempo Si queda así Mira, si puedo bajar y hacerlo desde abajo Yo no tengo que romperme la cabeza Sería desde aquí Cogemos Y cogemos Esto No se puede Hijo de su madre Igualmente puedo tirar mis escaleras abajo, ¿eh? Hay que cogerlo desde aquí Eso es Bajamos Corre Y le damos Sí, señor Ya está Y súper regalito ¿Qué me das? Hace mucho que no me dan ni manzanas ni nada Así que lo espero Pues no Te vas a quedar con las ganas Es un ataque ¿Qué dices? Ciclón Sí, señor Aún no hemos usado este, ¿verdad? Vale Bueno, pues me equipo este, obviamente Eh, ¿qué dices? Vale, espérate un segundo Claro, este lo tengo a tope Este me daría uno de aturdir y uno de daño Este mola un montón, pero no es que haga mucho daño, ¿eh? Al final de todo tendría tres de daño Y dos de aturdir Mientras que este tiene cuatro de daño Cuatro de aturdir Y encima tiene quemadura Me quedo con este Sí, sí Pero igualmente creo que podemos aquí No, no sirve para otro, mierda Pues tenemos que esperar que nos salga otra más Creí que me daban la segunda para este arma, ¿eh? Pero no Chicos, hemos terminado Me doy un poquito de vida Y porque no hay más por aquí Tiene que haber alguna vida que me haya dejado por ahí, ¿eh? He estado dejando muchas vidas Un segundo A ver, que si no, no pasa nada Pero sé que me puedo encontrar con algo por el camino Vale, no me he dejado ni una, ¿en serio? Vale, pues no voy a ir más para allá Recordad que ya te hemos hecho esto del arcón final Con lo cual ya no me... Ah, me he dejado aquí esto, es verdad Ven conmigo, anda Ven Hala Un momento Que hace una prueba Ponemos esto y... Sí, la puedo recoger sin tener que hacer nada Simplemente al darle la R cambia de arma, ¿vale? Es una prueba que quería hacer No pasa nada, voy a seguir adelante Y luego ya pues recargo un poco más de vida O cojo vida por ahí y se me la encuentro Espero que no me toquen demasiado Lo has conseguido Sí Volvamos ya con tu hijo Vale Y luego veré lo que me ofrece Brock o Cindy Lo digo porque he hecho un mundo entero nuevo No debemos demorarnos, hermano Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya con ese corazón Lo sé, lo sé Midgar Directamente la R que es para volver con Midgar R Sí Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta No me llames eso No me malinterpretes, hermano Por lo que dicen, el panteón se lo merecía Pero es difícil de asimilar Sabía que odiabas a los dioses Pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? Es un Dios No empiezas a decirle nada al chico. No debe enterarse. Pamplinas, hermano, con todos mis respetos. Tiene que saberlo. Él no estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y resulta que eso te incluye a ti. Y también incluye a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo nota. No puede evitar ser lo que es. Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Muy bien. Pero creo que sería buena idea decírselo. Y también tiene razón en eso. Odiamos a los dioses. Por eso a lo mejor tenemos tantísimo espacio con nuestro hijo. Es que también es un dios. ¿Vale? Esto no pinta bien. Puede que en un momento dado tengamos incluso que enfrentarnos a nuestro propio hijo. Y eso no mola. ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado. O puede que me lo haya cargado. Era útil. Lo sé. Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel. E hice que fueran en los dos sentidos. Ahora puedes usarlo para ir y para volver. Sí, no lo he roto. Así podemos llegar a Freya. Gran idea, hermano. ¿Recordáis? Está hablando del puente de los tiempos o algo así. De los mundos. El puente de los mundos. ¿Recordáis que solo podemos venir siempre desde cualquier punto a la tienda de Brock? Bueno, pues se supone que lo he arreglado para poder viajar. Si solo es un arreglo momentáneo para hacer esto más rápido... Me da que sí porque está todo bloqueado, ya veis. Bueno, también puede que sea porque me están guiando directamente a lo de la bruja. Después de lo de la bruja, después de lo que tengamos que hacer si nos dan otra misión... Voy a ver si puedo utilizar el salto. Porque si se puede utilizar... Ya podemos ir donde nos dé la gana. Imaginaos, por ejemplo, ir de aquí para acá y sin tener que coger barcos ni nada, ¿vale? Molaría. Molaría. Bueno, pues vamos a lo de la gruta, de la bruja. ¿Eh? ¿Por qué no puedo ir? ¿Hola? ¿Por qué no puedo ir? Vale, vamos a ver qué pasa. Ahora, no me dejaba entrar. Y nos evitamos el camino, aunque no me desagradaba, pero bueno. Vamos a hacerlo más rápido porque de hecho tenemos que reunirnos con nuestro hijo y tenemos que salvarle la vida. ¡Oh! Va más rápido, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues ya estamos. Esto no va bien, pero casi ya dijo que tendría imperfecciones. Que bajemos prisa. ¿Sabes lo que os digo, no? ¡Oh! Ya tenemos aquí para hacernos también lo de las esferas verdes. Y para poder abrir... A ver si por aquí de casualidad había algo de eso. No. Para poder... Mira, otra esfera verde. Para poder abrir ciertas cositas. Los baúles estos que tenían el... Esto... Esto lo abrí, pero este... Este look tengo que cogerla. Bueno, no sé. Tenemos un montón de cosas que haces, chicos. Ahora podemos... Se supone que podemos hacerlo casi todo, si no todo. Ok. Para arriba. No me demora más. Luego venimos para acá. Si nos dejan. Si nos dejan... Dale caña. Lo que no sé es por qué necesita un corazón de algún bicho tan gigante y tan potente. ¿Qué? Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre. Pero aún así... Debe conocer la verdad para curarse. Sí. No es tan sencillo. Incorpóralo. ¿Te he dicho que también tengo un hijo? Creo que sí, ¿no? Siglos que no lo he visto. Cuando nació, las runas predijeron una muerte. El bebé que tenía era tan pequeño e indefenso. Sabía que haría lo que fuera por protegerlo. Cualquier sacrificio. Pero todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Debes tener fe en él. Sé que la verdad no es sencilla. Pero nada lo es con respecto a tu hijo. Ella es una diosa, ¿vale? ¿O lo fue? Es una maldición. Habrá que ver quién es el hijo de ella. El niño está maldito. ¿Qué tipo de dios sería? Espero que no haya escuchado a su último. No, no, aquí estoy. Esa mirada. A ver, que no es culpa del niño. ¿Habrá algo entre estos dos? Pues sería... Tendrían un hijo muy curioso. Freya es una diosa. Él también tendrían un hijo que sería un dios. Literalmente, no sería un semidios. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y reposar. Ya has hecho bastante. Mi puerta está siempre abierta para ti. ¿Eh? ¿Para mí no? ¿Eh? Pues vale. Eso es Vanaheim, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost. Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro. ¡Ah! Es verdad. Porque te entristece. Aunque joven eres sabio. Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Nalfheim... No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos. ¿Por qué te retiene Odín en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad. Pero fue por miedo, como en todas sus decisiones precipitadas. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Saesir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Muchos Vanir creen que los traicioné. El fruto de mi sacrificio es ser odiada por los míos. Joder. Atrapándome aquí me impide enmendar las cosas. Y que te sigan odiando hasta la eternidad. Por cierto, perdóname si confundo Odín con Zeus. Son dos dioses y básicamente son el mismo. La única diferencia es la civilización a la que pertenecen. En este caso, vikingos o griegos. ¿Puedo salir por aquí? No. ¿Qué? No tengo nada que hacer. Tengo una pregunta. ¿Por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo en Midgard. Me ofreció cobijo y a cambio yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque. Oh. Una tortuga gigante, un jabalí dorado. Tienes unos amigos la más de interesantes. A ver, lo que puede. Oye, no tengo nada que hacer. No me han dicho qué tengo que hacer ni nada. Simplemente estoy aquí metido en una casa. Vale, supongo que salí por aquí. Bueno, pues chicos, dejamos esta aventura por aquí. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, de Live, Chavo y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas estas cosas para que nada funcione. Chao. No, 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 no ¡Gracias por ver!